¿Qué tal amigos? Muy buenos días, soy Cristian. La aparición de los pelos blancos, o sea el color del pelo, igual que de la piel y de los ojos, está determinado por un pigmento denominado melanina. Las células que fabrican la melanina son los melanocitos, las características de esta melanina, y por tanto la pigmentación de cada persona están reguladas por más de un centenar de genes. Conforme se embece, las células madre de los melanocitos del folículo piloso van desapareciendo y el pelo adquiere una tonalidad plateada, gris o finalmente blanca, por disminución o falta de melanina. Esto es lo natural y le pasa a todo el mundo cuando uno empieza a envejecer. Pero lo que hoy quiero decir es la aparición de los pelos blancos en unas ciertas partes, sin importar la edad, como los síntomas de unas enfermedades. Por ejemplo, en este caso se aparecen en unas partes más intensivamente, más de 10 a 20 pelos unidos. Cada parte que aparece en pelos unidos significa diferente trastorno. Por ejemplo, los pelos unidos en la frente puede significar la epilepsia. Según la medicina tradicional coreana, esta parte es una parte que lleva un punto de acupuntura llamada tongmek, la cual es muy conectada con varios nervios del cerebro y de la columna vertebral. Así que cuando el cuerpo comienza a tener problemas o síntomas de alguna enfermedad cerebral que se causa por el problema de punto dicho, tongmek, se pueden aparecer los pelos blancos unidos en esta parte. Según el médico de la medicina coreana, el trastorno más representable que se causa por el problema de punto dicho, tongmek, es la epilepsia. De la misma manera, también podemos chequear el estado del cuerpo por medio del pie. Si tienes el callo en unas ciertas partes del pie, podemos sospechar algunas enfermedades. Por ejemplo, el pulgar del pie representa el cerebro. Si tienes el callo en esta parte, lo puede significar que estás sufriendo la migraña y el dolor de cabeza muy frecuentemente. Y todo esto puede ser que está causando el decaimiento de funcionamiento del cerebro. Así que es muy importante cuidar tu salud cerebral y estimular el pulgar de pie o masajearlo. Esto es bastante eficaz para prevenir el decaimiento de su función. Aparte de esto, el callo en dedo meñique del pie representa trastornos de los hombros. Y en el caso de esta parte, significa problemas en la capacidad auditiva. Como han visto el video, espero que les haya sido muy interesante. Bueno, por favor, suscríbanse al canal y pulsen el botón de me gusta. Nos vemos pronto en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!